Buenas tardes, yo no voy a ser tan extenso como mi compañero de Fernández, yo solamente voy a dar unos datos para que ustedes reflexionen. En las pasadas elecciones hubo 3.937 votos. De esos 3.937 votos, el Partido Socialista consiguió 1.646. El resto de la fuerza, Partido Andalucista, Partido Popular y RxR consiguieron 2.014 votos. El Partido Andalucista no es ni de derecha ni de izquierda, es una ideología regional. Se acerca más a un sitio u otro dependiendo de la población. Aquí se acerca más o al descontento de la izquierda o a ciertos sectores de derecha. El Partido Popular lógicamente consiguió 454 votos y es de derecha. Y RxR, que viene de una decisión de derecha, consiguió 386 votos, de los cuales, según a mi entender, al menos 300 o 250 pertenecen al Partido Popular. Posiblemente, yo no digo que sea así, pero es posible. Esta lectura, ¿qué es lo que quiere decir? Que son 2.014 personas las que no están de acuerdo con el Partido Socialista y 1.646 personas sí están de acuerdo con el Partido Socialista. Esta no es la representación que existe. Y con eso os llevo y os invito a que reflexen a mí. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.